Así que la música de Tomás Morales y Sumurí por orquesta Para que la siga pasando de lo mejor ¡Vámonos! 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 Yo por eso toco nerviosa, yo la tengo que calmar Yo voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Es que la es una peligrosa, yo no quiero ser la nomar Yo voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Yo voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Yo por eso toco nerviosa, yo la tengo que calmar Yo voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Yo la es una peligrosa, yo no quiero ser la nomar Yo voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Yo voy a tocar una cumbia y siempre la voy a encantar Yo voy a tocar una cumbia, 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 cumbia ¡Trabias! ¡Buenas grabaciones por la misión!